El sacerdote Johan reza en la capilla del pueblo junto a la roca con la energía de su hermano. Luego se encuentra con Van, a quien le pregunta si tiene hermanos. Además le cuenta que él decidió ser un sacerdote ya que pensaba que había un lado bueno y malo y que si estaba con Dios encontraría a su hermano perdido. Él menciona que sus plegarias funcionaron pero no todo terminó como debía. Luego por voluntad propia le entrega la bola de energía a Van. Más tarde Guntan regresa con sus fieles y Hyunji le da la bienvenida. A continuación volvemos al pasado exactamente 9 años atrás cuando Guntan y la pequeña fueron encontrados por monjes vestidos de blanco. Guntan no comprendió que sucedió, solo escuchó que lo sacaron del vacío y le hicieron recordar su tiempo de entrenamiento luego de que los monjes lo hayan capturado. Afortunadamente él y Van lograron controlar las dagas que por cierto tienen un nombre bastante largo y difícil de recordar pero que están hechas para únicamente matar demonios. Mientras que por su lado Bongheon pudo demostrar tener el poder suficiente para crear la barrera mágica. Con el tiempo los chicos se conocieron y Bongheon comprendió que ellos estaban siendo explotados y sabiendo que no tendrían un futuro allí decidió luego de varios días escapar junto a ellos. Pero desgraciadamente no llegaron muy lejos y volvieron a ser encerrados. El tiempo pasó y los tres se convirtieron en adultos. Mientras los muchachos se encargaban de matar demonios a Bongheon se le encargó crear la barrera. Esto la hizo prometerle a los hermanos que los liberarían algo de lo que desconfiaron pero Van quiso creer. La noche de la activación de la barrera llegó y ante todo mal pronóstico y con los mitad humanos mitad demonios a punto de morir Bongheon esboza una parte de su poder. Pero no puede concluir el ritual ya que Guntan engaña a Van y hace que él apuñale a Bongheon. Esto debilita el poder místico y engrandece el poder de Guntan. Pero tranquilos que después de muchas muertes Bongheon provoca una gran explosión de poder que sella a Guntan y a los demonios que empezaban a salir del inframundo. Antes de partir ella le menciona a Van que se volverán a encontrar en su nueva vida y le pide que sea él quien la reconozca primero. Por cierto la señora que siempre ayuda a Van logra sellar algunas almas poseídas en las estatuas que están en la isla. Por unos minutos vemos como Guntan logró revivir en el tiempo actual. Esto se debió a un chamán que estaba clavando varias estacas en la piedra que varios años atrás fue el lugar para hacer el ritual. Este hombre golpeó una parte sensible de la roca y luego de una gran caída se encontró con Guntan. Que ni bien lo sintió absorbió toda su energía. Luego él habló con los monjes en el templo Baek. Allí le discriminaron que debía compensar el tiempo que han perdido en él y Van. Resulta que estas personas son ni más ni menos que los mismos que esclavizaron a Guntan y su líder es mucho más viejo que el antiguo monarca de este templo. Es más le confiesa que él siempre estuvo detrás de todo pero nunca quiso mostrar su rostro. Por cierto le cortaron el brazo a Guntan pero se lo regresan con energía de demonios que el monje libera del fondo de la isla. Este monje remarca que todo lo que hizo y hace es para que la humanidad sobreviva pero en realidad no le importa eliminar a las personas. Él quiere crear su propia humanidad por eso necesita de Guntan y aunque el mitad demonio no quiere cooperar con él decide hacerlo cuando comprende que eliminando a todos los humanos podrá sanar todo el castigo que sufrió cuando era pequeño. Regresando al presente Mijo conversa con Van primero lo regaña por llegar tarde. Después le pregunta cómo era Bongheon ya que ella quiere recuperar el poder pero a Van no le parece una buena idea. Por cierto Mijo trata de agarrar la daga de Van pero no puede hacerlo ya que se quema la mano. Por su lado el sacerdote continúa rezando en la capilla tratando de buscar la respuesta a sus problemas. Por medio de una charla con el señor Jan recuerda la charla que tuvo con Van sobre sus temores y si realmente debe ayudar a Mijo antes de que a él mismo. Mientras Yoha le pregunta a su dios qué debe hacer y qué lado elegir por su lado Mijo entra a la tienda de su amiga pero se lleva una gran sorpresa. Ella dijo la isla y se mudó con sus padres. Mijo recuerda los buenos momentos que vivió allí y mira su móvil. Su amiga no volverá dice que está bien pero ella sabe que no es verdad. Cansada de perder a personas decide tomar una decisión. Por lo mismo se encuentra con la señora que en minutos antes estaba tomando y balbuceándole cosas a su nieta. Al rato Mijo conversa por varios minutos con esta señora. Ella quiere recuperar el poder para crear la barrera y aunque la señora le menciona que será difícil ella quiere intentarlo. Antes de comenzar con su entrenamiento la señora le muestra un poco de su pasado y bastante abrumada deja la casa pero promete volver. Esto preocupa a Van pero es la única forma de que todo funcione. Por su lado Mijo se encuentra con las chicas y una de ellas le regala una bufanda. Como se esperaba Mijo se alegra y le agradece el regalo. Por la noche la joven maestra le pregunta a Van si recupera su memoria y los poderes de Bongeo. Ella ¿Quién será? Mijo no encuentra la respuesta y Van solo le comenta que debe preocuparse por sí misma. Si algo no le gusta debe rechazarlo. A la mañana siguiente Mijo tiene práctica de tiro y como el señor Yang le enseñó muy bien no falla en ningún tiro. Pero ella menciona que esto ya no le sirve. Después le comenta que se irá de la casa algo que incomoda al señor pero acepta ya que les pide que Johan vaya con ellos. Aunque en un principio Van no quiere él acepta cuando el señor Yang comienza a decir toda la rutina de Mijo. Es así como los tres llegan a la casa de la abuelita. Allí Johan halaga a la chamán como la gran poderosa Bai Hu. La señora bastante incómoda por su visita hace que mi hijo se cambie y los muchachos se quedan afuera de la casa. Con su ropa cambiada la señora se la lleva al bosque junto a un gran árbol y le comenta cómo debe canalizar la energía. Poder controlarla le permitirá derrotar a los demonios. Esta señora le comenta que cuando la energía fluya brillará pero también volverán los dolores del pasado. Más tarde la señora la deja sola por esta razón Van la cuida a la distancia. Mientras que Johan ayuda a la abuelita a preparar comida que le dé calor a mi hijo ya que sus poderes tienen una naturaleza helada. Esta señora le pregunta por qué está ayudando a mi hijo pero Johan continúa sin poder dar una respuesta clara. No sabe si necesita salvar al mundo sacrificando a una persona o todo lo contrario. Por su lado la parejita se encuentra y como de costumbre terminan discutiendo y Van le comenta que es muy diferente a un geo y ella que tiene frío. Por lo mismo el buen mozo hombre le da su saco. Por la noche todo el equipo come la deliciosa comida de la abuela y Johan junto a Van ven como mi hijo come los mejores platillos. A la mañana siguiente el entrenamiento continúa y mi hijo se frustra pero sabe que el poder no volverá tan rápido. Mientras ella se queda practicando los demás se reúnen para comer la comida que Heungi les trajo. Pero lo que no sabían es que ella no venía sola. Van, la abuelita, Johan y hasta mi hijo perciben que Guntan ha llegado al lugar. Luego de revivir, Guntan caminóse en rumbo por la isla. Misteriosamente se encontró con una niña que lo siguió. Tanto que cuando él se quedó dormido ella tapó sus pies descalzo. Algo que lo incomodó y por lo mismo quiso apuñalarla pero se detuvo al verle el rostro. Desgraciadamente el padre de la niña se la llevó a su casa. Heungi se encontró con su madre tirada en el suelo con severos golpes. Esto la llevó a tomar una gran decisión, defenderse de su padre. Como se esperaba ella no se animaba a lastimarlo hasta que Guntan apareció y la ayudó. Desde este momento ambos siguieron junto su camino. A la mañana siguiente la abuelita recuerda el tiempo en el que entrenaba a Won Jeon. Como de costumbre esta pequeña se preocupaba por los demás antes que en sí misma. Y temía por no poder crear la barrera. Como en el pasado Mijo comienza a realizar los movimientos para crear energía y es ahí cuando siente a Guntan. Lo mismo pasa con los demás por lo que corren hacia ella. Para la sorpresa de todos al entrar en contacto con la energía de Guntan Mijo crea una barrera mágica para repeler al demonio. Además tiene recuerdos del pasado pero no es la única ya que el demonio recuerda como ella lo encerró con un gran golpe de energía. Luego del encuentro el demonio escapa y evita al sacerdote. Mientras que Van ve como Mijo está en trance y aunque Johan le pide que no se acerque a ella él lo intenta. Afortunadamente Mijo deshace la barrera al obtener nuevos recuerdos del pasado. Por su lado Guntan se acerca a una estatua y libera al demonio que está dentro de ella. Por cierto la abuelita se desmaya al sentir la energía del demonio liberado. Ella sabe que no puede esperar más y le pide a Van que no se confunda y evite darle su cariño. Mijo junto a los muchachos se van de la casa y Van evita hablar con ella tanto que no la mira a los ojos. Por su lado Johan mira la carta de la profecía y Guntan se encuentra con el demonio que despertó. Esto último Van lo siente con su daga. Los problemas no dejan de cesar. Esta vez Mijo sueña con Sorion quien muere luego de ser poseída nuevamente. Xiongi también lo ve y comprende que es el plan de su tío el cual le menciona que su amiga era especial. A la mañana siguiente mientras Van continúa asesinando demonios Mijo regresa a la escuela acampañada de Johan. Lo que menos esperaría es encontrarse con el cadáver de su alumna. Más tarde la joven profesora habla con Van sabe que es su culpa por no despertar el poder de Bongion. Van quiere persuadirla y le pide que se vaya pero Mijo no quiere hacerlo ya que no quiere dejarlo. Al otro día el caos se desata. Muchos jóvenes poseídos se amontonan en la escuela y mientras Xiongi los evita Mijo se acerca a ellos. Por lo que entra en contacto con el demonio Gunsanze el que te hace ver tus peores temores. Por cierto Xiongi imaginó ver a su amiga en la escuela. Al rato Mijo alucina con Sorion por lo que quiere salvarla de no caerse. Afortunadamente el señor Jan y Johan logran que salga de la hipnosis. Por un brote de poseídos hace que los dos junto a Van deban exorcizarlos. Los muchachos controlan la situación. Mientras tanto Guntan le agradece a su sobrina por darle la ubicación exacta al demonio. La muchacha comienza a dudar de los planes de su tío pero le sigue la corriente. Ya que le menciona que si ella no le saca información a su abuela él mismo lo hará. En el camino de vuelta a su casa ella se encuentra con la señora que recuerda cuando Xiongi llegó a su casa. Era una niña muy trabajadora que siempre la ayudaba. Además tenía una aura especial. A la mañana siguiente Van percibe la energía de Guntan en su casa. Por lo que tienen una pequeña conversación donde Guntan le pregunta por qué se queda allí. Y le comenta sobre lo que sintió cuando Gongeo lo encerró. Desafortunadamente los hermanos comienzan a pelear. Ya que Van quiere eliminarlo antes de que suceda algo peor. Al otro día mientras Mijo duerme Van le pide a Johan que cuide de ella. Y continúa buscando al demonio. Por su lado Guntan envía a una persona poseída hasta la casa de Mijo. Más tarde el demonio continúa apareciéndose. Y esta vez afecta a Mijo y a un hombre que estaba en la gasolería. Para la suerte del hombre Van aparece y lo libera del trance antes de que se incendie. Pero Mijo continúa pensando que el demonio es su amiga y camina detrás de él. Hasta que el señor Jan la detiene. Por cierto Johan encuentra a la señora poseída y evita que ella se tire al mar. Por medio del demonio. Mijo descubre que su asistente le mintió toda la vida. Él se acercó a ella porque se lo ordenaron. Esto rompe con su relación y ella le pide que se vaya. La situación no empeora ya que aparece Van y lucha con el demonio. Luego con un poco del poder de Johan logran exterminarlo. Mientras tanto Mijo abrumada por lo que pasó. Ve en el espejo bonjeón y enojada decide tirarse por el balcón. Pero tranquilos que Van llega a tiempo y evita que caiga. Pero no evita que ella recupere los recuerdos de la infancia y la noche del ritual. En la que Van la asesinó por error. Por su lado el señor Jan decide partir hacia la diócesis a buscar algo. Y le encarga a Johan que cuide de Mijo. Luego de ver casi todos los recuerdos de bonjeón. Mijo no puede evitar llorar por la difícil vida de Guntan y Van. A los segundos Guntan aparece y se percata que Mijo es un recipiente vacío de energía. Y los ataca. El demonio le da una buena paliza a Van y luego le tira su daga a Mijo. La cual no la toca ya que Mijo activa sus poderes. Lo que repele el demonio y por inercia termina tirándolos al mar. Al rato Johan aparece en la habitación. Y por medio de una de las larvas de Guntan logra ver lo que sucedió allí. Al otro día mientras Mijo conversa con Van sobre lo que harán después de exterminar a los demonios. Yeonji le da comida a una mujer y luego ve como su tío enloquece. Y le arranca el corazón a muchos de sus fieles. Por cierto ella logra resguardar al bebé de la señora que le había dado comida minutos atrás. Luego de la matanza Yeonji corre por el bosque hasta que se topa con un coche. Una mujer preocupada por la situación se baja y solo encuentra al bebé sobre la calle. Preocupada por su abuela corre hasta la casa y le comenta lo que su tío hará. La señora sin miedo a nada comprende por qué ella se encuentra allí y no quiere evitar su destino. Por lo que le pide que cuando se vaya ella se convierta en una de las tantas abuelas protectoras de esta isla. Ya que Tanra fue creada gracias a las abuelas fundadoras que se preocuparon por el bien del lugar. Al rato trata de frenar a su tío pero no lo puede evitar, aunque él promete no lastimarla. Mientras tanto en la cueva sucede algo sorprendente. Mi hijo sueña con el cierre blanco y repentinamente puede controlar sus poderes. Algo que inquieta a Van pero no le explica el por qué. Más tarde la abuela y el tío de Yeonji se reúnen para hablar sobre los espíritus que Guntan quiere liberar. Esta situación se pone muy inquietante cuando Yeonji es usada como carnada. Pero tranquilos que luego de una larga e intensa búsqueda Johan llega para protegerlas. Pero solo gana un poco de tiempo y desgraciadamente la abuelita cede a los pedidos de Guntan. Por ende le enseña la zona exacta de las almas. Es así como el demonio libera varias estatuas pero lejos de convertirlas en demonio les permite ir en paz. Pero la abuelita no puede seguir con vida por lo que es apuñalada. Por sus pecados del pasado. Yeonji no puede hacer nada solo estar en los últimos minutos de la persona que la crió. Van y mi hijo perciben que algo grave sucedió por lo que el mitad demonio encierra a su amada y corre hacia Guntan. Allí se encuentra con Johan mal herido y a la abuelita con una herida mortal. Ella se preocupa por mi hijo pero Van le promete que está a salvo. Aunque la joven profesora rompe una barrera que Van había creado y tiene una charla con Won Jeon. Mientras que Van conversa con la abuelita en el plano astral. Ambas mujeres le explican que mi hijo y Van tienen una conexión especial. Ya que Van se convirtió en humano gracias a Won Jeon. Esto se debe a que una parte de la bola mágica que la muchacha tiene en su interior. Se introdujo en el cuerpo de Van cuando él la lastimó en la noche del ritual. Esto significa que Van debe perder su humanidad para poder salvar al mundo. La abuelita se despide de Van y mi hijo promete salvar al mundo sin la ayuda de su guardaespaldas. Más tarde Guntan decide comenzar con su plan final. Mientras que Van se despide de Jeon Jeon que le había pedido que le quite la vida. Por unos minutos vemos a Won Jeon hablando con los muchachos. Ella les dio esperanza mencionándole un gran suceso relacionado con Buda. El cual remite a una persona que estaba maldita. Y para liberarse de su condena tenía que matar a mil personas. Lo que nunca pensó que la última persona iba a ser su madre. Pero la deidad apareció delante de este hombre y se lo impidió. A partir de ese momento él tuvo su redención y la oportunidad de reflexionar sobre sus pecados. Won Jeon trata de explicarle que hay una oportunidad de que vuelvan a ser humanos. En el presente el sacerdote Jan reúne grandes pistolas bendecidas y marcha hacia la gran batalla final. Sin antes rezar por la vida de Johan. Misteriosamente una luz alumbra la habitación del joven. Por su lado mi hijo se topa con los demonios de Guntan en su camino hacia el acantilado del ritual. Afortunadamente recibe la ayuda de su mentor y es así como se encargan de varios demonios. Ellos demuestran tener muy buena puntería pero no son rivales para Guntan. Por esto mismo Van los encierra en una barrera y mi hijo le ordena a su guardaespaldas que le abra un camino para realizar el ritual. Con la ayuda de su mentor y van mi hijo continúa con su travesía. Pero la cantidad de demonios es un gran problema por lo que mi hijo queda acorralada y van no puede protegerla por más tiempo. Ya que su lado humano no le permite regenerarse. El panorama no parece nada bueno pero un rayo de luz se aparece. Y es ni más ni menos que Johan quien revive cual ave fénix liberando su máximo potencial. Con la ayuda de este joven obtienen un poco más de tiempo. Pero mi hijo sigue sin controlar sus poderes ya que no tiene la confianza suficiente. Por lo que una alucinación de la abuelita aparece para darle el empujón que necesitaba. Mientras tanto Van sabiendo que no puede derrotar a su hermano decide perder su lado humano para recuperar su lado demonio. Con la ayuda de Johan que no promete durar mucho tiempo. El se acerca a mi hijo y trata de pasarle la energía que le había dado indirectamente. Mientras tanto Johan le demuestra sus nuevos poderes. Y el asistente Jan continúa luchando con los demonios. La parejita conversa sobre el futuro que le esperaban. Pero él tomó una decisión. Por lo que se acerca a mi hijo y le devuelve su parte de energía que había recibido. Con el nuevo poder Van se aleja. Para luego hablar sobre los años que pasó como humano. Y que lucha para que los demonios sean erradicados. Guntan le remarca que mi hijo no es vongeo. Que ellos son el producto de seres inferiores que le arruinaron la vida. Y le pide que unan fuerzas. Aunque estas palabras no cambian su decisión. Y es así como todos luchan. Esta vez mi hijo eleva grandes totens que destierran a todos los demonios de la isla. Antes de que estos lastimen a Johan y el sacerdote Jan. Van a abandonar este mundo recordando cada momento vivido con mi hijo. Luego de un año el mal vuelve a aparecer. Esta vez quieren utilizar el poder que Jongji tiene dentro suyo. Pero tranquilos que Johan y mi hijo están dispuestos a dejar su vida de exorcista y de empresaria. Para volver a proteger al mundo. Por cierto Janji activa a nuevos seres luego de desenfundar una daga mágica. Y esta fue la segunda parte de Isla. Tal vez tendremos una segunda temporada. Ese final deja muchas intrigas. Y podrían resolverse en una nueva temporada. Ojalá. Dependerá de cómo le haya ido. Creo que empezó bien esta historia y tuvo sus caídas que bueno. No me parece una mala historia. Los efectos están bastante bien. Y bueno me dolió un poco que Van se haya muerto. Debería haber tenido su redención. En fin. Si tengo que ponerle un puntaje le pongo un 7. Y a ustedes. ¿Qué le pareció esta historia? No olviden suscribirse. Dejar un like. Visitarme otros canales. Mirar la pestaña comunidad del canal. Y nos vemos en un próximo resumen.